Mi alma bonita, estoy aquí porque me necesitas. Tienes que confiar en lo que está pasando, aunque no lo entiendas. Créeme, los resultados te agradarán. Es cuestión de que permanezcas fiel a tus principios y no abandones tus metas. Deja tu nombre para orar por ti, tu familia y tus mascotas queridas, pues ellas son parte de tu hogar. Amén. Hijo mío, prepárate para crecer mucho más y avanzar. Cuidado, pues constantemente estás creando quien eres. Los estados de felicidad son necesarios para ti y para mantener tu salud física, emocional y mental. Ahora mismo lo estás descuidando porque no te sientes como quisieras. El poderoso médico celestial, el arcángel Rafael, se manifiesta y te dice amorosamente al oído. Mi alma hermosa, recuerda, lo que comes se vuelve tu cuerpo. Lo que sientes se vuelve tu estado emocional y tu cuerpo tarde o temprano somatiza las emociones en enfermedades. Lo que piensas se vuelve tu mente. Lo que amas se vuelve tu pasión. Lo que dices se vuelve tu verdad. Lo que ves se vuelve tu percepción. Lo que conectas se vuelve tu espíritu. No quieren que sepas que tienes el poder de vivir. Tus genes, tu ADN, en su sabiduría infinita, fueron creados para vivir largamente. Realmente ese es tu destino, siempre lo has sido. Las energías angelicales se presentan y te dicen. Hijo mío, ya no estás en el principio. Ni siquiera eres la misma persona de ayer. Lo que ahora eres es gracias a lo que has aprendido durante tu viaje. Todo sanará, hijo mío. Tu cuerpo sanará, tu corazón sanará, tu mente también lo hará. La felicidad volverá a tu vida porque es necesario para mantener una salud óptima. Calma, los tiempos malos y dolorosos vinieron a enseñarte algo, no a quedarse. Eres fuerte, tienes un poder enorme dentro de ti que has mantenido dormido, porque otros no quieren que lo uses. Aprende a priorizarte y permítete sentir. Recuerda que el proceso de sanar no implica perfección, implica pequeños pasos hacia tu bienestar. Siempre habrá un mañana para volver a empezar. Presta atención a las emociones que callas, que guardas. A esas emociones inexpresadas que nunca mueren, son enterradas vivas y salen más tarde de peores formas en tu cuerpo. Tus guías espirituales te dicen dulcemente al oído. Hijo mío, aprende a controlar la rueda de las emociones, principalmente la ira, el odio, el rencor, la envidia, el sufrimiento. Al final, amado mío, el cuerpo grita lo que la boca calla. Sana tus emociones, ahora mismo tienes dentro un torbellino de ellas y no esencialmente de las más sanas. Libera esas emociones que no te hacen bien, que están atrapadas en tu corazón y están debilitando el funcionamiento inmune y te están dejando una brecha vulnerable a la enfermedad. Las energías del arcángel Rafael te dicen. Hijo mío, presta atención a todo lo que callas. Pues todo lo que callas se va acumulando en tu cuerpo y se va transformando. Lo que no dices, no se muere. Lo que no dices, te enferma. Aprende a detectar las señales que te envía el cuerpo, porque ellas te están demostrando el desbalance y así podrás manejar mejor tus emociones para prevenir síntomas y dolores. Mi alma bonita, ahora mismo presta atención a esos dolores de cabeza que te están agobiando. Pues a nivel emocional, te están diciendo que no estás tomando una decisión importante. También presta atención a esos dolores en el cuello, pues te están mostrando la incapacidad de ver otros puntos de vistas, de ver más allá del horizonte. Tu ángel de la guarda se hace presente hoy con este decreto poderoso, dice así. Gracias, 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 gracias. Hijo mío, el perdón llega cuando reconoces que nunca hubo nada que perdonar, sino que había algo que comprender. Las energías del arcángel Rafael te dicen. Hijo mío, presta atención ahora mismo a estas emociones, porque pueden estar dañando silenciosamente tus órganos. Recuerda esto, la tristeza daña tus pulmones, el enojo daña tu hígado, el miedo daña tus riñones, el estrés daña tu corazón, la angustia daña tu estómago y la frustración daña el páncreas. Pues aunque no lo creas, toda enfermedad tiene una causa emocional. Amado mío, la salud no siempre viene de la medicina, la mayoría de las veces viene de la paz de la mente, de la paz del corazón y de la paz del alma. Viene del amor y de pensar positivo. Recibe ahora el consejo del día, dice así. Mi alma bonita, declara sanidad. Nunca digas que estás enfermo, incluso si lo estás, y te sientes mal o afligido por la enfermedad de alguien más, di que te está sanando. Entiende por favor que tus palabras tienen poder, que tu cuerpo tiene el poder de sanarse, pero te niegas a creer y eso me entristece. Hijo mío, me aflige verte así, me aflige verte en esa depresión, te traigo una solución amorosa y saludable. Deja de vivir en el pasado, deja de guardar rencor y perdona, aprende a soltar a tiempo lo que no te hace bien. No postergues ni renuncies a tus sueños. No reprimas tus emociones y aléjate de una vez de esas personas tóxicas que no te hacen bien. Libérate del miedo y la ansiedad. Deja de pretender que puedes controlarlo todo, no es así y no es nada sano. Deja de adoptar problemas ajenos. Te podrá costar un tiempo, pero lo lograrás porque creo en ti y en la fuerza que traes dentro para cambiar. Deja de mostrarte reacio a los cambios. Los cambios son buenos y te hacen crecer y te sacan de dentro lo que no creías que fueras capaz de hacer. Recibe el código sagrado del día, el 128. Este código sirve para la sanación en todos los niveles y áreas del cuerpo. Repítelo 45 veces seguidas, ni más ni menos, siempre con el amor, con la fe, la intención y la emoción correcta y no te olvides de agradecer una vez lo hayas activado. Hijo mío, abraza, sé generoso y medita, pues liberas oxitocina. Duerme, ejercítate y celebra, pues estos estados liberan dopamina. Haz hobbies, baila y ríe con el corazón y así liberas endorfinas. Agradece, ten buenos recuerdos y conecta con la naturaleza y con los animales y así liberas serotonina. Hijo mío, estas hormonas son necesarias para tu salud. Recuerda que la farmacia la llevas dentro. Esa luz que tanto admiras en otros no es más que la tuya queriéndose manifestar. No les desees mal a nadie, deseales conciencia. No olvides que si deseas crear el resultado deseado, cambia la frecuencia de tus pensamientos y emociones y así estás ayudando a dar forma a la biología y a la química de tu cuerpo. En el universo no hay fuerza más poderosa que tú cuando decides creer en ti mismo. Reconócete en tus semejantes y contribuye a que tu mundo sea más amoroso y pacífico. Admira, engrandece y enaltece los esfuerzos de todos por salir adelante. Tus oraciones han sido escuchadas. Bendiciones se derraman sobre ti. Te animo a que compartas este mensaje divino con tus amigos, familiares y en tus redes sociales. Te invito a que dejes un hermoso comentario cargado de lindas vibras. Puedes dejar en un comentario tu nombre para orar y pedir por ti e incluirte en la oración del día. Que Dios y los ángeles sigan iluminando tu camino y que encuentres paz y amor en cada mensaje que recibas. Hasta la próxima entrega y que la protección y la bendición de los ángeles estén siempre contigo. Te mando un abrazo de luz dondequiera que estés. Te quiero mucho.